Muy bien, ahora por acá Muy bien Órale, guau Este güey va a matar Muy bien Cállese güey Y ahora tengo ammo güey Gun, but never forgotten Ay, qué bonito Debería llamarse not forgotten Debería llamarse never forgotten Dudes, este by guns Este viejos tiempos es espectacular Tiene todo lo que yo Querría en un arma, que serían Dos ventajas de daño, ¿verdad? Tenemos desenfreno con buscacabezas Entonces Está muy padre que después de dar un body shot Te aumente el daño El daño crítico, el daño de precisión Entonces, guau Además, tiene munición de gran calibre Que va a estar chingue chingue Con los oponentes para que no te disparen Con toda confianza, ¿verdad? Y tiene una Obra maestra De alcance Así que, venga Le puse un modificador de desenfreno Para que, pues, dure más desenfreno, ¿verdad? Y que nos dure más la ventaja Entonces, venga Yo digo Lo usé muy pocas veces Pero creo que puede ser un buen rol Y, pues, vamos a probarlo, ¿no? Venga Muy bien, dudes Puros team shots Y no he matado ni a ningún güey Ni a ningún güey Ay, ven, cabrón Demonios Yo tenía desenfreno Oh, te salvaste You son of a bitch Shut up Ven, güey Muy bien Ahora De la pelea No Ya Wow Oh, muy bien Oh, muy bien Oh, muy bien Oh, muy bien Bueno, a ver Creo que no debería recargar tan rápido Pero bueno Me vale madres Ahí ven Debo no recargar Se me olvida que no es Cargador mortal Que es Desenfreno Mira, aquí va a salir un güey Oh, ese güey Bueno, a ver Déjenme limpio las manos Se traigo todas sudadas Hace mucho calor Estos días Maldito calentamiento global Te odio Por favor, sal por aquí Muy bien Ah, perro Oye, hace mucho daño Me encanta Muy buena, teammates Jeje, guay Ah, mira Por allá viene Bueno, a ver Es que esta Es La parte del mapa Que puedo aprovechar más Están más Más alejados Manchas A ver, cabrón Ven Me like Ya, güey Ay, este cabrón No, güey Tú y tu reclusa, ¿verdad? Muy bien Ahora por allá Ah, sí venía ese güey Ah, no se murió Buena, dude Muy bien Mira, no sé si van a salir Por aquí Muy bien Muy bien, dude Ay, quítense Quítense la chingada Teammates Ay, ese güey Muy bien Creo que van a salir por acá Excelente Excelente, Bungie Por tus pinches spawns Pendejos ¿Dónde estás, bitch? En serio No le di No manches Imagínense a Shaxx Diciendo Este, Osiris Voy al Bosque Infinito A jugar al Crisol Ha chingado El Bosque Infinito Pertenece a los Bex Bueno, me pertenece a mí Va a decir Este, Osiris Y Zaguira va a decir A la vanguardia Nadie le preguntó Y Shaxx va a decir ¿Sabes qué? Me vale verga Voy a usarlo Para jugar al Crisol Bueno Ay, maba ¿Qué pedo con esa granada? A ver Quiero ver si puedo agarrar Aquí al cabrón No Ah, ¿en serio? Oh, Changos Pensé que le había dado A ese güey Ah, perro Muy bien Ahora, este güey Por favor, sal rápido Enemigo No una verga Enemigo, sal rápido Muy bien Muy bien Bueno, a ver Híjole, Bungie En serio Haces spawn acá ¡Vete a ver! Buena, enemigo Gracias por salir ahí It was at this moment That he knew He fucked up Changos Mira, voy a poner la granada ahí Muy bien Ah, siguen saliendo por aquí Cuidado, Timmy Cállese güey Órale Y aquí van a salir los enemigos Así que vamos a matar al güey Que está allá Muy bien Muy bien Ahora creo que viene En aquel lado Muy bien Gracias, enemigo Cállese güey Cállense, Becos ¡No! Bueno, ya con eso ganamos ¡Excelente! Ah, güey, se salvó ¡Ah, perro! A ver Bueno, a ver Vamos por acá ¡Oh, hace un chorro de daño! En serio Me sorprende el daño que hace esta madre Pero no encuentro oponentes rápido Eso es lo que no me gusta Que no he podido aprovecharla por esa cosa Porque los oponentes salen Muy, muy lentos ¡Eh! Tiene una escopeta No sé ¡Changos! Hay alguien acá, ¿no? No Eh, lo hicieron spawn solo No manches, Bungie Ven a dos ¡Oh! ¡Bueno estudio, papu! ¡Muy bien, imbécil! Muy buena, teammate No te creas Teammate, eres la mamada Espero no hacer mercy Porque si no Pues no Me da pelada ¡Ay, güey! No manches, casi mamu Ah, pensé que iba a salir por aquí Pero creo que iba a salir por allá ¡Ay, güey! No manches ¿Por qué recargué? Muy bien Creo que aquí puedo usar mi super Ven, güey No te vayas Muy bien Ahora sí, pendejas ¡Oh, rayos! Bueno, se murió ¡Oh, alguien viene aquí! ¡Oh, güey! No manches ¡No, Shaxi! ¡Oh, rayos! Muy bien Pensé que alguien iba a salir Es que les digo que es difícil Encontrar enemigos rápido Muy bien Aquí Se supone que aquí iba a salir alguien ¡Oh, ese güey! A ver ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, triple! ¡En serio! ¡Mamen, enemigos! ¡Yeah! Nada, está bien, enemigos Este, qué bueno que mamen tan seguido ¿Verdad? ¡Buena, pendejo! ¡Muy bien! Ya tenemos racha de 10 ¡Ah, chinga! ¡No mames! ¡No manches! ¿Es en serio? ¡Ay, por favor, sal, cabrón! ¡No manches! Me dio otra vez en la pared Lógicamente se vio eso ¡Changos! Apenas me iba a ir ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora por acá! ¡Muy bien! ¡Órale! ¡Wow! ¡Wow! Este güey va a matar Muy bien Cállese, güey Ya no tengo amo, güey Muy bien Muy bien, mira qué padre es esto Qué padre es esto Este güey va a venir acá Muy bien Bueno, ganamos Your victory gives the city hope Your victory gives the city Fuck, guardians No manches Por favor, enemigos, sigan asomándose Oh, dude Vete, achori Toma, bitch Ven Muy bien Gracias por tus spawns cacas Oh, güey, esa granada fue muy buena granada Oh, muy bien A ver, aquí vienen, güey Aquí vienen Here we go Güey, se venía súper amenazando Oh, casi Teammate Teammate, teammate Estudio, cabrón Estudio, güey Confiar en teammates No deja nada bueno, ¿verdad? No, mira Él confió en mí Yo no lo ayudé Ah, mira Se lo ayudé Vamos a ponerle Una granaduqui ahí Oh, muy bien Vamos a capturar por aquí Y nos vamos a la chingada Caraca, no lo huevoto a la chingada Oh, ese güey Pobrecito Cállate, bitch Dudes, gracias por acompañarme hasta el final del video Está muy padre este Bygons Si llegan a tener este rol No lo desaprovechan, por favor Y qué bueno que me acompañaran hasta el final Espero verlos muy pronto Pues cuídense mucho Bye Chau